Hoy tenemos que empezar con Cardi B, quien contestó sin censura las 73 preguntas de la revista Vogue. Entrevista en donde habló de lo mucho que ama a su esposo Offset. Su experiencia como madre primeriza y dejó en shock a más de uno al revelar que una de las cosas que más disfruta es oler sus propias flatulencias. Mientras que el chef James y su esposa Russell Conde ayer le dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo. Un hermoso varoncito que nació después de más de 10 horas de labor de parto y quien con tan solo horas de nacido ya cuenta con más de 6.000 seguidores en Instagram. Y bueno, ahí está el señorito acostadito durmiendo ahorita. Y como un cuento de hadas, la reina Isabel y el príncipe Felipe, quienes se casaron en 1947, hoy están celebrando su aniversario de bodas número 72.